Así celebró el presidente de Brasil su cumpleaños durante este fin de semana. Frente a una multitud eufórica, Bolsonaro no sopló las velas, pero sí, como pudo, repartió torta a sus seguidores, tras lavarse las manos aquí. A tan solo 30 kilómetros del Palacio de Alborada, el panorama es totalmente diferente. El colapso sanitario en Brasil muestra su cara más cruda. Los fallecidos por COVID en el Hospital Regional de Ceilandia, Iguará, quedan por días en los pasillos. El servicio funerario de la capital está saturado. El virus sigue aumentando peligrosamente en todo Brasil. Los casos y las muertes están aumentando y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos es muy alta en muchos estados. La segunda ola del virus azota a Brasil y con fuerza. De sus 27 estados, 25 tienen una ocupación igual o superior al 80% en sus camas críticas. No es lo único. La Asociación de Hospitales Privados advirtió al gobierno que sus instalaciones se quedarán sin los medicamentos necesarios para la intubación de pacientes con COVID-19. Si estas instituciones se quedan sin los medicamentos necesarios para los procedimientos requeridos en pacientes afectados por COVID-19, la alta demanda de los hospitales privados cargará aún más al sector público, agravando la situación del sistema de salud brasileño. El sistema sanitario de Brasil vive una escasez de insumos, camas, personal y también oxígeno. Según la Fiscalía General de Brasil, seis estados tienen niveles preocupantes en sus reservas. En Sao Paulo, la situación preocupa. 54 de sus ciudades alertan que sus previsiones pueden terminar esta semana. Tuvimos una gratísima sorpresa la iniciativa de La Cervecera, una empresa brasilera, para la producción de cilindros y oxígeno a partir de su iniciativa, en una de sus fábricas de aquí en Sao Paulo. Un alza de casos y una variante detectada en el Amazonas, que ya afecta a otros países que comparten frontera con Brasil, como Uruguay. Lamentablemente, la terrible situación en Brasil también afecta a los países vecinos. Los casos han aumentado en Venezuela, especialmente los estados de Bolívar y Amazonas, que limitan con Brasil. Este martes, la Corte Suprema rechazó la petición de Bolsonaro de impedir que los estados impongan medidas restrictivas para frenar la pandemia. Un mandatario que mantiene sus prioridades por encima del virus y que hoy dio la bienvenida a su cuarto ministro de Salud a puerta cerrada, mientras su país está al borde de los 300.000 fallecidos por el virus.